Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, hoy nos encontramos desde la Facultad de Medicina, propiamente en las afueras de la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Les saluda María del Maris Aguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a conversar sobre el corazón, se le conoce como el motor de nuestro cuerpo y vamos a hablar de cómo mantener a este corazón para aceitarlo y tenerlo con muy buena energía. Y para ello contamos con la presencia del especialista que muy gentilmente nos acompaña, se trata del doctor Daniel Quesada Chávez, él es cardiólogo y funcionario del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y con él vamos a conversar sobre el corazón. Y por estas razones queremos que usted nos acompañe durante estos 30 minutos de información para poder hablar de cómo mantener a nuestro corazón sano. Y doctor, gracias por su gentileza y acompañarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Doctor, yo creo que sería muy oportuno empezar a hablar sobre la importancia del corazón, porque se le conoce como este motor de nuestro cuerpo. Decía yo que hay que aceitarlo, que hay que estar muy bien con este órgano, pero ¿en qué radica la importancia del corazón, doctor? Bueno, el corazón es un órgano muy importante para el cuerpo, se encarga de movilizar la sangre a través de todo el cuerpo, de darle oxígeno a la parte más lejana del organismo hasta la parte más cercana. Y esto para que todos los órganos funcionen. Entonces, un corazón que esté con problemas va a hacer que los demás órganos no funcionen bien, porque la oxigenación que lleva la sangre, digamos, y los nutrientes que lleva la sangre no van a poder llegar, no van a poder funcionar adecuadamente. Entonces, como usted mismo dice, el corazón es como un motor. Tiene diferentes partes, tiene unas partes mecánicas, por decirlo de alguna manera, digamos, que es el músculo que hace ese movimiento. Tiene una parte eléctrica, que es la que hace el estímulo del corazón. Tiene diferentes mecanismos de válvulas que se abren y se cierran. Entonces, cada una de esas partes que se puede afectar cuando hay alguna enfermedad, van a dar problemas en diferentes momentos. Entonces, por eso la enfermedad cardíaca es muy variable, y no solamente se centra en una cosa, en lo que la mayoría de gente conoce como unos infartos, sino que tiene otras partes también que se pueden dañar, igual que el motor del carro que se puede dañar por diferentes razones. Yo creo que sería oportuno detenernos así. Damos el ejemplo del vehículo, ¿verdad?, para poder tener como ya un concepto tal vez más popular, doctor. Pero definitivamente que la mayoría de las personas no pensamos en que este órgano tan vital va asociado a otros órganos también, y que implica también el cuidarlo para evitar otro tipo de factores. Y yo creo que sería oportuno detenernos ahí, porque definitivamente que el corazón va ligado también con estas venas que están llenas de grasa y demás. Sí, digamos, la mayoría de enfermedades del corazón, digamos, o la mayor cantidad de enfermedades del corazón están relacionadas con la aterosclerosis. La aterosclerosis es el proceso de daño en las arterias que va sucediendo por diferentes factores de riesgo que quizás ahora podemos hablar con más detalle, pero que van haciendo que, digamos, que esa arteria se vaya siendo gruesa. Lo mismo que sucede cuando alguna tubería de la casa se va dañando, se va tapando, digamos, porque se van quedando pequeños restos de diferentes cosas que uno utiliza, digamos, en la casa. A lo mismo le sucede al corazón. Todo lo que uno ingiere, todas las actividades que uno hace, que no hace, digamos, que deja de hacer o no hace, y algunas otras enfermedades van haciendo que esas arterias se vayan engrosando, se vayan tapando. Y es la enfermedad aterosclerótica, que es esa enfermedad de las placas de grasa en las arterias, es una enfermedad sistémica. Eso quiere decir que afecta a todas las arterias del cuerpo. En diferentes personas se manifiesta como infartos, en otras se manifiesta como rames cerebrales, o se manifiesta como dolor en las piernas, en los miembros inferiores, pero todo es un mismo espectro de la misma enfermedad en diferentes sitios, que todas, de alguna u otra manera, tienen que ver con la vida que uno lleva, las enfermedades que uno puede adquirir, y pues la salud cardíaca y del corazón es primordial para que eso todo funcione bien. Ahora bien, doctor, cuando hablábamos de que definitivamente es el motor de nuestro cuerpo, también se ha visto que nuestra seguridad social es una de las causas principales, los problemas cardíacos, porque es, por ejemplo, problema de la sangre, presión arterial, también vemos que desencadena en un infarto, pero va muy muy asociado, tal vez sería conveniente detenernos en estas enfermedades que van ligadas a problemas del corazón más adelante. Sí, la hipertensión es quizás la enfermedad no transmisible, eso quiere decir que no es como una infección que a usted se le pasa por estar cerca de una persona, sino que es una enfermedad y que tiene diferentes factores. Es la enfermedad no transmisible, probablemente la más frecuente en nuestro país. La enfermedad cardiovascular en general, no solamente los infartos, sino, como le decía, los derrames, que son los accidentes vasculares cerebrales más conocidos como derrames popularmente, son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Están en primero, en segundo lugar, y solamente lo superan en ocasiones los accidentes de tránsito. Otras veces la estadística ha sido más hacia la enfermedad cardiovascular. Entonces, la hipertensión, que es la presión alta, la diabetes, la dislipidemia, que eso es alteración en el colesterol, en los triglicéridos, la enfermedad del ácido úrico, que es la famosa gota. Entonces, son factores, son enfermedades que pueden afectar el corazón y pueden afectar las arterias del corazón y de todo el cuerpo. Yo quisiera también hablar de los problemas genéticos, doctor, porque también se han dado casos, ¿verdad?, de las enfermedades cardíacas, también tienen un componente ahí de herencia familiar. Sí, en esto nosotros hablamos de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, los modificables y los no modificables. Los no modificables son los que usted menciona, son los factores genéticos, que esos ya son alteraciones en diferentes sitios, digamos, del funcionamiento cardiovascular, sea arterias, corazón, ¿verdad?, que pueden afectar el corazón y que son transmisibles, son genéticamente adquiridos. O sea, uno no puede hacer nada, eso ya es herencia no deseada, digamos, de nuestros padres y que son un factor, son un factor importante, pero no son el principal factor, ¿verdad?, es otro de los factores. Dentro de esos factores no modificables está también la edad, porque eso ahí no podemos hacer nada por la edad, ¿verdad? Siempre el que tiene 60 años, tiene 60 años y no hay manera de remediarlo. Y también está el género, porque se ha visto que los hombres tienen mayores factores de riesgo que las mujeres, sobre todo las mujeres antes de la menopausa. Entonces, esos tres factores son los factores no modificables, digamos, que realmente desde el punto de vista del paciente, de la persona, e incluso nosotros como médicos no podemos hacer ningún impacto sobre estos factores, pero están todos los otros factores de riesgo, los modificables, que esos son muchos más, que son los que les he mencionado, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es el problema de colesterol, la falta de ejercicio, el sedentarismo, y sobre todo el tabaquismo, que es quizás el factor de riesgo de los más importantes, porque tiene un impacto negativo muy grande en la enfermedad cardíaca, y es un factor, digamos, entre comillas, fácilmente prevenible, ¿verdad? Porque el cigarrillo es una decisión propia que mayoría de las veces podría ser evitable, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa, doctora, en esta conversación, y hemos abarcado varios aspectos que debemos de retomar en nuestro próximo bloque de conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor. Ya regresamos. Continúe en sintonía de su canal UCR. Gracias por continuar en sintonía de su programa Vivir Mejor. Recuerde que salimos todos los lunes a las 3 de la tarde en directo para que nos sigan y por supuesto que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Hoy nos ubicamos en las afueras de la Facultad de Medicina y estamos conversando sobre el corazón, la importancia de cuidar este órgano y para ello contamos con la presencia de nuestro invitado, nuestro especialista, el doctor Daniel Quesada Chávez. Él es cardiólogo y funcionario del Hospital San Vicente de Paul en Heredia y con él estamos profundizando más sobre el corazón. Y doctor, hablábamos en el bloque anterior de esta conversación que hay diversos factores que podrían, pues, aumentar estas enfermedades cardíacas y definitivamente yo me quisiera detener en el tema de esta grasa o estas placas de grasa que hay en nuestras arterias porque somos muy dados, ¿verdad? En nuestra cocina costarricense a las fritangas, a comer de noche, que este bistecito, que le echamos más grasa y cebolla de la cuenta y la sal. Yo creo que también el consumo de sal va mucho en aumento en nuestra población y a la larga eso podría nuestros hábitos alimenticios perjudicar y desencadenar estas enfermedades. Y yo sé que usted nos trae ciertas recomendaciones. Sí, la dieta es de lo principal, digamos, en cuanto a una salud cardiovascular y en general una salud adecuada. Si uno se pone a ver la historia de la humanidad, realmente, recientemente, es que la enfermedad cardiovascular ha tenido una importancia mayor. O sea, ha habido un aumento en la cantidad de infartos, en la cantidad de derrames que uno puede ver comparado con otras épocas. Y el factor común o el factor que uno puede ver principal son dos cosas. Una es la dieta y otra es el sedentarismo. Entonces, en cuanto a la dieta, sí es importante saber, digamos, que las grasas son los principales problemas que pueden afectar, digamos, o que pueden favorecer que se haga la enfermedad aterosclerótica. Y eso es importante, pues, es un tema amplio, pero podemos dar algunas recomendaciones en cuanto son las grasas. Tratar de evitar las grasas que provengan de animales. En general, el colesterol que nosotros consumimos viene de los animales. Las plantas no producen colesterol. Entonces, sí es importante tratar de comer alimentos que sean vegetales, que sean de origen natural, que no sean procesados, porque también están, digamos, los aceites que son modificados para que por diferentes factores la industria alimentaria los modifica para hacerlos más económicos o para que su producto sepa mejor o para que tenga una presentación mejor. Entonces, a la hora de esa modificación, hace esos aceites que sean más perjudiciales. Entonces, esos son los famosos aceites trans que son malos. Entonces, tratar de evitar comidas que tengan esos aceites trans. Y la manera de evitarlo es comiendo, ojalá aceite de oliva o aceite de girasol, aceite de maíz, tratar de evitar el aceite de palma, por supuesto, la manteca. Entonces, todas las cosas que usted le agregue que tengan grasa, que vengan en un estado sólido, o sea, que se dé duro, que al aire ambiente se mantenga duro como la mantequilla, la margarina. Entonces, o tienen grasas trans, que son perjudiciales, o tienen colesterol, que van a ser perjudiciales, valga la redundancia, para la enfermedad, para el corazón. Claro, y es que yo creo que a veces nos abusamos, ¿verdad, doctor? Decimos un pejiballe y son cinco y con mayonesa le agregamos de todo. Sí, entonces, en eso pues siempre hay que tener cuidado, digamos, por ejemplo, la mayonesa, la natilla, todas son esas cosas que uno le va agregando a la comida además y que a veces no la percibe. Y la gente dice, pero es que yo como sano, como ensalada, como arroz, frijoles. Pero le agrega mayonesa a los arroz, a los frijoles, le agrega más aceite de la cuenta o mantequilla al pan. Entonces, todos esos factores que van influyendo y que a veces uno no los percibe, ¿verdad? Y el otro asunto, digamos, es lo de la sal, ¿verdad? Uno de los que recomienda a la gente es que no coma más de, sobre todo a la gente que padece presión alta, que no coma más de 1.5 gramos de sal al día. Entonces usted me dice, ¿y cómo sé cuántos 1.5 gramos de sal al día? Es un poco difícil porque uno no va a estar midiendo cada granito de sal que se come. Pero en términos generales, uno de los que le recomienda a la gente es no agregarle sal a la comida, sino que utilizar la misma sal. Toda la comida ya tiene un poco de sal y de sabor. Tratar de utilizar algunos otros elementos de la cocina para darle sabor a especies como orégano, sal, ajo natural, cebolla, esas cosas, pero no fritas, sino agregadas nada más a la comida para que no haya necesidad de agregarle más sal a la comida y utilizar sustitutos de sal que también existen en el mercado, que tienen un poco menos de sodio, que es el que es más perjudicial. Y lo otro es evitar comidas que tengan sal agregada y que no sean tan visibles, digamos. Porque, digamos, obviamente usted va y se compra un paquete de papas fritas o tostadas o alguno de estos, pues obviamente uno sabe que tienen sal porque no puede ver la sal. Pero a veces hay alimentos que tienen sal y que uno no puede ver la sal y que solo leyendo la etiqueta se puede dar cuenta. Entonces, sobre todo los alimentos procesados, los embutidos tienen una gran cantidad de sal porque en el procesamiento que les tienen que dar para darles el sabor y la forma, les agregan sal. Entonces, siempre es recomendable, todos los alimentos tienen una etiqueta y que pueden decir cuánta sal tienen. Entonces, tratar de buscar el alimento que tenga la menor cantidad de sodio, en este caso, que es el que es perjudicial. Pero, y hablábamos de esto porque sería una recomendación que yo sé que todos los médicos, usted lo da también, Daniel, porque definitivamente es lo que está a nuestro alcance y que podríamos tal vez controlar más. Se habla del ejercicio físico, también 30 minutos diarios, pero es que la alimentación es lo que tal vez lo hacemos tan, tan seguido que no está bien o no está de más, ¿verdad?, el hecho de regular y no abusar tanto de las comidas. Pero hablemos un poco de este ejercicio también, el sedentarismo que hay tanto en nuestro país. Sí, claro. Esos son otros los factores, ¿verdad?, que como le decía antes, la enfermedad cardiovascular ha aumentado y prácticamente otros factores que influye es el sedentarismo. Y si usted pone a ver, digamos, antes, tan cosas como tan sencillas como el control del televisor, ¿verdad? Antes los televisores no tenían control, había que levantarse y cambiar el canal, subir el volumen, apagar el televisor. Y todas esas cosas van agregando actividad física, ¿verdad?, que ahora no se hace, ahora casi todo es más automatizado, ya no hay que ir a dejar la carta al correo, ahora se manda un correo por internet. Todo eso le va quitando actividad física. Ahora hay escaleras eléctricas en todos los sitios, hay ascensores en todos los sitios. Y es curioso, a mí me llama la atención gente que uno ve joven, sana, que sin ninguna discapacidad física, algún problema y prefieren ir en ascensor o en gradas eléctricas que utilizar las gradas convencionales. Entonces, uno tiene que tratar de hacer una actividad física aparte, digamos, de la que normalmente hace. Y a veces mucha gente me dice, es que yo trabajo, qué sé yo, en construcción o soy cartero y ando caminando todo el día. Sí, está muy bien, su cantidad de actividad física es suficiente, pero hay que tratar de hacer un poco más. Entonces, siempre hay que recomendarle a la gente hacer un poco más de ejercicio, por lo menos 30, 45 minutos, cinco veces a la semana. Y no se vale eso de lo que alguna gente hace, digamos que dice, yo hago ejercicio, yo voy los domingos, juego un partido de fútbol de una hora y ese es el ejercicio que yo hago. La actividad física siempre es buena, no importa lo que uno haga, pero eso no es suficiente. Y no es suficiente para tener una salud cardiovascular adecuada y evitar una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí, doctor. Lo voy a interrumpir para luego continuar con más de esta conversación y seguir con más de sus recomendaciones. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hola, amigos y amigas de Vivir Mejor. En esta sección y para el tema de hoy, le preguntamos a algunas personas qué hacen para cuidar su corazón. Bueno, por lo general salgo a correr, al menos como tres veces al día. Yo sí sé que al correr o al hacer spinning se hace cardio, entonces yo sé que lo mantiene activo y ejercitado, pero generalmente salir a correr. Tener una alimentación saludable. Nado tres veces por semana. Y yo creo que básicamente... Y bueno, ¿y cómo viven en realidad? Más últimamente. Yo creo que eso, básicamente. Bueno, no sé, hago actividad física, trato de dormir, aunque a veces no puedo así, pero sí. Y además de no comer muchas porquerías o al menos limitarlas, aunque es casi que imposible. Actividad física, intentar en lo posible, no estar comiendo como pizzas o McDonald's, que es la gran mayoría de cosas que hay acá, pero ser lo posible comentar esas cosas, editar los estreses de la hunda, ser como lo más relajado posible, pero estar haciendo todos los trabajos y cosas así. Hago cardio. Todos los días me voy al gimnasio y hago líptica, aeróbicos, y hago bicicleta. La banda sin fin, por lo menos troto un poquito. Caminar, correr, qué sé yo, ejercicio en general. Tener comidas sanas, frutas, verduras, no tener mucho estrés. Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor. Estamos hoy hablando del corazón y para ello contamos con la presencia del doctor Daniel Quesada Chávez, él es cardiólogo, funcionario del Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, y con él vamos teniendo más recomendaciones para cuidar nuestro corazón de la mejor manera y tener una excelente calidad de vida. Y doctor, hablábamos de las personas que los domingos, por ejemplo, dicen, yo voy a jugar una mejenga, principalmente los hombres, ¿verdad? Y se han dado casos de que mueren en medio de la cancha. Y son situaciones que uno se explica, pero como si era muy sano y estaba jugando y falleció. Sí. El ejercicio tiene que ser, digamos, programado y tiene que ser regular porque un ejercicio, digamos, un ejercicio grande una vez a la semana no es suficiente para tener una salud cardiovascular y aunque usted pueda hacer el esfuerzo y echarse el partido, digamos, eso no quiere decir que su corazón esté bien. Entonces, sí se recomienda que sea un ejercicio programado. 30 minutos, 45 minutos, 5 veces por semana, ejercicio aeróbico, se puede hacer pesas. En realidad, los pacientes que tienen enfermedad del corazón ya propiamente, ya establecida, casi que nunca les quitamos el ejercicio. Más bien, el ejercicio siempre va a ser un aliado. Solo en casos muy, muy especiales se les va a restringir el ejercicio. Y la gente sana con, digamos, que no tiene enfermedad del corazón con más razón. Entonces, es importante siempre saber las limitaciones que uno tenga, cuidar al médico para ver si hay algún otro problema que le pueda afectar, digamos, desde el punto de vista extremidades, las piernas, las rodillas, etcétera, para que le programe el ejercicio e iniciar a hacerlo. Digamos, el ejercicio, cualquier ejercicio uno puede hacer, sí, cualquier ejercicio. Lo más sencillo es caminar porque es barato, es gratis, uno puede caminar en todo lado y ahora están muy de moda las carreras y esas competencias que también son buenas, pero siempre con cuidado, porque ya se han dado casos muy lamentables de personas que hacen ejercicio y que tienen ahí algún evento porque la enfermedad es multifactorial, no solamente es porque no hago ejercicio es que me da un infarto, sino que tiene diferentes factores. Entonces, si no controlamos todos esos factores, entonces, si alguno de ellos no está bien controlado, igual la enfermedad se puede desarrollar. Por ejemplo, si yo practico ejercicio cinco veces por semana, pero después del ejercicio me voy a comer una comida grasosa, tomo mucho licor o fumo, con lo mismo que hice bueno, lo borro con las actividades malas que uno está haciendo. Hablemos del diagnóstico, doctor, porque yo creo que hay mucho temor a visitar a los especialistas y más cuando se habla del corazón y cuando uno ve en las televisiones, además, o cuando ve en los documentales, por ejemplo, en internet, que uno ve que le meten de todo, más se asusta y dice, pero como si yo estoy bien, mejor no voy para que no me digan que tengo algo. La mayoría de las personas piensan así y yo creo que sería oportuno cuando es conveniente ir a... Si aquí no vale el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente, más bien es al revés. Digamos, en términos generales, la enfermedad cardíaca usualmente da algún aviso, usualmente, y alguno de esos avisos son es dolor de pecho, falta de aire, que antes podía subir gradas y ahora no puedo porque tengo que parar. Entonces, ¿en qué personas hay que tener un poco más cuidado? Sobre todo en gente que tenga esos factores de riesgo. Entonces, si usted tiene más de 50 años si es hombre o más de 60 años si es mujer, si fuma, si es obeso, si padece diabetes, hay que tener un cuidado particular porque los pacientes diabéticos tienen mucho más riesgo de tener enfermedad del corazón, si se padece presión alta, si está en tratamiento para alguno de estos, si alguien en la familia ha tenido enfermedad del corazón. Entonces, son factores de riesgo que van sumando posibilidades para que uno tenga. Para poner un ejemplo, una persona que fuma tiene un riesgo tres veces mayor del que no fuma de tener una enfermedad del corazón. Una persona que padece el colesterol tiene el riesgo de casi 2.5 veces más de tener una enfermedad cardíaca que el que no lo tiene. Eso es como que si usted en lugar de comprarse solo un número de lotería se compre tres o cuatro. Entonces, ahí usted va agregando factores y va agregando posibilidades de tener. Entonces, todas esas personas es recomendable que vayan a un médico, se acerquen, ya sea al médico de su device, de su clínica o a un cardiólogo para poder evaluar inicialmente cuál es el riesgo que usted tiene, los síntomas que tiene y si realmente amerita hacerle más exámenes para hacer el diagnóstico, digamos, propiamente. Doctor, yo quisiera también hablar de los hombres con el ácido úrico que se da mucho y vemos a estos señores que tienen esta gota constantemente pero que no van a un chequeo y a la larga podría desencadenar algún problema, doctor. Sí, el ácido úrico es otro factor del riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que sucede es que el ácido úrico, bueno, el ácido úrico viene de los animales también, ¿verdad? Vienen las proteínas. Nosotros tenemos un defecto a la hora de la evolución que no nos permite sintetizar esas proteínas adecuadamente, o sea, no nos permite asimilar esas proteínas entonces se genera el ácido úrico que si uno come proteínas en exceso de origen animal se va a acumular y ese ácido úrico lo que produce es una inflamación en el cuerpo principalmente la gente lo asocia con la gota que puede sugerir en hombres y en mujeres aunque por el estilo de vida pues no más no el estilo de vida sino las costumbres alimentarias de los hombres es más frecuente en hombres pero puede dar igualmente en hombres y en mujeres pero produce una inflamación en todo el cuerpo y esa inflamación se puede transmitir incluso en las arterias del corazón y finalmente es un factor de riesgo que hay que controlar porque puede producir también infartos ¿verdad? No hemos hablado de los niños doctor, estos niños y niñas ¿a partir de qué momento sería conveniente un chequeo o que esta mamá o papá o cuidadora o cuidadora diga es conveniente ya que esté en control? La enfermedad aterosclerótica como hemos hablado empieza desde la niñez de hecho es una buena pregunta porque normalmente nosotros lo que vemos ya es como decimos la punta de la dispa o sea el infarto no me dio hace un año que empecé más sedentario o hace dos años empezó desde que yo estaba pequeño desde que tenía 12, 13 años incluso los estudios demuestran que uno puede tener placas de grasa en niños o se han encontrado en niños que por diferentes razones han tomado una muestra o han tenido una autopsia por otra razón se demuestra que tienen placas de grasa desde que tienen 12 años entonces la alimentación saludable tiene que empezar desde pequeños y desgraciadamente ese es uno de los principales problemas que tenemos ahora digamos en la niñez porque están bombardeados de alimentos que no son sanos que usualmente vienen asociados a un premio a un juguete a un lugar para hacer juegos entonces eso los va estimulando digamos a consumir esos alimentos además de que a la vista son más atractivos y el sabor como tienen sustancias ahí artificiales pues es mejor entonces la salud cardiovascular tiene que empezar desde la niñez desde que seas pequeño realmente yo creo que revisar el corazón a los niños por enfermedades digamos de aterosclerótica digamos por infartos es poco probable que esos niños vayan a tener algún problema digamos tempranamente la mayoría de problemas cardíacos en la infancia están asociados a problemas congénitos ¿verdad? del nacimiento que a veces desde que nace se dan cuenta o a veces después del tiempo se logra identificar pero más que todo la recomendación más que llevarlo al médico digamos para ver si el corazón está bien digamos si va a tener un infarto no es enseñarlo a que coma bien a que se mantenga haciendo ejercicio que no esté pegado jugando con los dispositivos electrónicos sino que salga ahí a jugar a la calle andar en bicicleta jugar fútbol jugar otro deporte ¿verdad? para que eso los mantenga saludables doctor hemos tratado de abarcar varios aspectos a lo largo de estos 30 minutos de conversación pero a lo mejor se nos ha quedado algo yo creo que ha sido muy claro usted también doctor y con las recomendaciones el hecho de que tengamos actividad física que cuidemos nuestra alimentación pero si sería oportuno que nos deje una reflexión final o si algo se nos quedó como le digo que lo mencione ahorita sí pues instale a la gente digamos que recuerde que el ejercicio es salud ¿verdad? que es muy fácil ejercitarse uno tiene la calle disponible para caminar en cualquier momento y ahora hay gran cantidad de centros de gimnasios hay de alguna u otra manera el estado ha invertido en diferentes parques que hacen posibilidad que uno tenga gimnasios al aire libre canchas de basquetbol de fútbol entonces hay que tratar de aprovechar todas esas posibilidades que uno tenga que el ejercicio es algo que es una rutina diaria eso tiene que ser como lavarse los dientes como ponerse el perfume son cosas que hay que hacer todos los días porque si uno tiene ese hábito es difícil ya después que uno lo deje y mantiene como un estilo de vida ¿verdad? y siempre hay un momento 30 minutos del día ¿verdad? lo más para poder hacer ejercicio y poder estar saludable ¿verdad? Doctor le agradecemos mucho la gentileza su tiempo y por supuesto que queda la invitación para que nos siga acompañando próximamente muchas gracias recuerde que somos vivir mejor nos vemos la próxima semana sus sugerencias su sintonía es muy importante para nosotros y nosotras nos ayuda a crecer por eso recuerde hacernos llegar esas sugerencias recuerde que también estamos en Facebook vivir mejor así nos puede buscar y nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias.